Domingo 23 de Dezembro, en el Fátima Natal. 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 Ahora la agafaremos rápido, tranqui. Dezembro, en el Fátima Natal. 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 Gracias por ver el video. Deixeu pasar porque me están enganchados y no les hace mal. S'ha atirado muy lento, muy técnico y no les hace mal. Vale, a la cara de la veu. Vale, a la cara de la veu. Vale. 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 Que malament vaig, tio. Collons. Vaig molt malament. Vale. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video